¡Suscríbete al canal! Primero, que aquí, como decía el Cristo, este que decía de los cristianos, que dice aquí una figura que la sacan todos en Semana Santa, que hasta los andaluces van ahí, que cualquiera quita esto del Cristo, que es la hostia. Aquí en España, toda la gente está que si matan al toro, que se matan al toro. Y cuando matan a Cristo, ¿qué? Pues si están en contra de que hagan eso con el toro, ¿por qué no están en contra de que le saquen al Cristo por ahí todo crucificado, todo escarnecido y todo hecho de esa manera? Hombre, eso es lo primero. Es que a mí me duele más el sacrificio de los humanos y que vayan ahí con el mártir y el pobre Cristo y que le saquen y todo el mundo tarare, 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 tarare y consuetas, consuetas. ¡Mierda!